Bien, pues aquí estamos con Paco Contreras, con Niño de Elche, quien pasó por el Festival Keroxen y como bien ya sabéis estamos emitiendo estas distintas emisiones dedicadas a este festival en colaboración con este Festival Canario y nada, le damos la bienvenida a nuestro canal, a Niño de Elche, a Paco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Paco? Es un placer. Antes que nada y sobre todo porque la entrevista está vinculada un poco a la actuación que escucharemos a continuación, que se emite en exclusiva, nos gustaría preguntarte acerca de cómo ha sido tu experiencia, sobre todo en esta situación de pandemia y de encierro, la experiencia de actuar en Keroxen. En los últimos tiempos cada actuación se convierte como una especie de liberación después de haber pasado una especie de viacrucis, ¿no? Viacrucis de PCRs, viacrucis de tensiones con las instituciones sanitarias. Entonces de repente hay una sensación actual que cada concierto hay una vivencia de liberación cercana a cuando llegó la democracia o cosas de estas. Entonces es muy apasionante por ese lado. Pero también es verdad que fatiga mucho más de lo que uno piensa. Un viaje, lo placentero de un viaje ya no existe, ¿no? Y ahora se convierte en una tortura con la mascarilla, con la tensión que hay en la gente que te acompaña, la gente que está trabajando en la línea aérea, en el tren. Bueno, todo eso es un cúmulo de cosas que al final en el escenario pues todo se olvida y volvemos al porqué, al porqué nos dedicamos a todo esto, ¿no? Bueno, bien. Y además hay que decir también que en ese sentido pues que Roxena han hecho un esfuerzo tremendo a pesar incluso de estar también más aislados todavía que lo que lo estamos la mayoría. Así que es de agradecer que eso suceda, ¿no? También. De ahí te queríamos preguntar, ya que no estoy muy seguro, pero si no nos equivocamos, esta es una de las primeras actuaciones que haces a partir de tu nuevo trabajo, que ya está publicado desde el 11 de noviembre, que se titula La distancia entre el barro y la electrónica. Siete diferencias, cual de lo marianas. Y nada, cuéntanos un poco ese nuevo proyecto, cómo se desarrolla en directo, de dónde surge. Bueno, surge de mi interés por investigar y por poder escuchar el archivo Sonoro de Valdelomar. Mi interés en este artista viene ya de años y entendí que cuando pude emprender la invitación de Reina Sofía a poder realizar una pieza para su colección, pues tenía en la recámara el poder investigar y poder tener un espacio de tiempo y un apoyo económico para sumergirme en este archivo. Entonces, bueno, a partir de ahí empecé a trabajar de la mano también, acompañado de Miguel Álvarez Fernández en la producción. Y bueno, fue un poco un proceso lento de escucha, de crear un criterio analítico a partir de ese archivo o ese anarachivo o ese almacén de sonidos y poder generar, pues, un disco, ¿no? Todo está pensado, siempre está reflexionado y analizado con el fin del formato del vinilo, ¿no? A partir de ahí. En Kerosene fue el segundo concierto que realicé a partir de los materiales y es muy diferente a como lo pude realizar en la presentación oficial que fue en Matadero, en el Festival Rayo. El Festival Rayo era cuatro bandas con proyecciones, con un diseño de luces. En Kerosene, dadas las circunstancias, pues simplemente era un concierto en la concepción, por entendernos rock, ¿no? Todo frontal, ¿no? El músico al lado, Susana Hernández en izquierda y yo cantando frontal. Es un concierto que no va por temas, ni canciones, ni nada de esto, ¿no? Son secuencias o movimientos, como se quiera llamar. Y entonces fue también una nueva apuesta para ver esos materiales, cómo responden a diferentes lógicas escénicas, ¿no? Y de escucha. Ya, bien. Entendemos que, claro, dentro de ese archivo, los que conozcan la obra de Valdemar y los que no, ya os podéis ir poniendo las pilas. Hay un componente audiovisual fundamental, que es quizá el más conocido, pero sí que la parte más sonora de ese archivo se nos puede escapar más. ¿Qué tipo de sonidos encontraste en ese archivo? Pues, en ese almacén de sonidos, porque no hay un orden, muchas veces es complicado llamarlo archivo. Encontré, sobre todo, muchísimas grabaciones de campo, muchísimas grabaciones de campo, que lo hacían difícil a la hora de trasladarlo a un territorio musical, por decirlo así, o de arte sonoro. Encontramos muchísimas grabaciones que se repetían, no tanto en el sentido material, sino que la actitud y la obsesión sobre algunos sonidos nos hablaban también muy bien de los intereses de Valdemar, también, en los sonoro, ¿no? Y encontramos, sobre todo, muchísimas grabaciones que no conocemos, porque la mayoría, diríamos que el 80% de las grabaciones que aparecen en esa parte del archivo digitalizado que pude abordar, la mayoría de las grabaciones no aparecen en sus películas, ni en sus trabajos. Entonces, son grabaciones desechadas, diríamos, que ocupan otro espacio de interés para Valdemar, porque al fin y al cabo las guardaba, las conservaba. Entonces, me imagino que él entendía que eso tenía una cierta importancia, ¿no? Siempre estoy diciendo que a Valdemar lo he conocido mucho mejor por la escucha de este archivo que por sus películas o por sus escritos. Pues, es muy recomendable que todo aquel que esté interesado por Valdemar tuviese la paciencia que he tenido yo, lógicamente, de poder escuchar todo esto. Hay mucho material desechable en el sentido musical, lógicamente, siempre uno aborda estos trabajos con la ilusión de encontrarse el sonido magnífico y celestial, ¿no? El descubrimiento de la joya, pero por suerte Valdemar era un ser de esta tierra y lo que tenía hacia cabo era un territorio de experimentación y de obsesión y de búsqueda y de desilusión, de traición constante con esta cosa de lo fonográfico, ¿no? Es muy importante su... y esto también es una demostración de que Valdemar se puede abordar desde la perspectiva de arte sonoro o musical sin tener en cuenta sus trabajos cinematográficos porque la parte del sonido lo trabaja antes que el cine, claro. Empieza... o sea, en ese sentido se trabaja en ese proceso inverso que eso también le añade más experimentalidad, si se pudiese usar la palabra, a su obra. O sea, a mí me resulta, la verdad, es que fascinante y además tiene mucho sentido que te enfrentes con un creador como es Valdemar por muchas razones. A mí cuando me enteré de esa feliz unión me dio la sensación de que había una correspondencia lógica y una interdisciplinariedad que en tu caso y en el caso de Valdemar se sucede, con lo cual era como una transición casi lógica. Y en ese sentido te quería preguntar acerca de este... no sé si para ti habrá sido un salto al vacío o adentrarse en otro universo que también está vinculado a todo este proceso de trabajo que es el proceso de la instalación e exposición que tienes en el Museo Reina Sofía y que se puede visitar hasta abril, si no me equivoco, los que podáis estar en Madrid. Ese auto sacramental invisible en el que, bueno, si todo el mundo te conoce como músico, como cantante, aquí te adentras en el territorio de lo instalativo y lo expositivo. No sé cómo ha sido todo ese salto. Yo es que cada vez entiendo menos esta cosa de la diferenciación en disciplinas. Nunca lo he llevado mucho a la práctica, la verdad. Solamente en un sentido comercial y mediático e industrial y mercantil porque es necesario y aún se rigen las programaciones y todo eso, se rigen por esas disciplinas totalmente absurdas y que no tienen nada que ver con la realidad de la práctica artística que realizamos, ¿no? Entonces, bueno, la instalación sonora es verdad que sí me ha ayudado mucho a... Sobre todo en lo técnico, claro, enfrentarme a 16 altavoces, cómo componer desde ahí, por ejemplo. Eso, claro, al fin y al cabo estamos trabajando con un estéreo en el estudio, pero claro, no puedes tener 16 altavoces todo el día contigo. Después la sala tiene sus particularidades, sus peculiaridades sónicas. Bueno, todo eso se ha aprendido muchísimo porque no me había enfrentado a eso. Lo máximo que me había enfrentado era una cuadrafonía en un teatro. Entonces, de repente ahí, claro, la ayuda de Miguel Álvarez Fernández y de Juan Andrés Beato ha sido crucial para desarrollar ese trabajo. Sí. No, y además, lo que apuntas sobre el formar parte de una disciplina artística, desde luego está absolutamente desdibujado y es una de las partes que me parece más interesante, ¿no? En ese sentido, la capacidad de asumir con absoluta normalidad que hay un cruzar y un viajar de un lado a otro y que al fin y al cabo todos los procesos, aunque procedan del campo musical, pueden ser entendidos desde otras ramas sin la mayor complejidad, vamos. Es decir, es un diálogo que una vez se rompe, ¿no? Ese lenguaje de las disciplinas es absolutamente universal, ¿no? No sé si te habrá sucedido eso en ese proceso expositivo. Como bien dices, algo que me une a Valderomar no es tanto la multidisciplinaridad, sino el ser indisciplinar ante las disciplinas. Eso es lo que más nos une. Sí, esto es lo que más nos une y mi práctica está llena de eso. Incluso, claro, ser indisciplinar también conlleva el sumergirte en proyectos sin tener el conocimiento absoluto de dónde te sumergues, ¿no? Ese abismo también es muy interesante porque ese abismo es el que nos habla de la concepción de lo experimental. Para mí lo experimental no es una etiqueta ni es una estética. Yo soy totalmente contrario a todos aquellos que utilizan las etiquetas de la libre improvisación o de la contemporánea o de la música experimental como un simple sello estético. Yo soy muy contrario a eso. Para mí la experimentación tiene que ver con su raíz, que es la experiencia, ¿no? Y la experiencia se hace, se consigue haciendo. Y se consigue, lógicamente, sin tener experiencias. La paradoja, lógicamente. Entonces, claro, eso yo lo he llevado siempre a cabo y por eso me sumerjo incluso cuando, como yo suelo decir, como un elefante en cacharrería muchas veces, ¿no? Claro. Y de ahí nace mi sentido de lo experimental, claro. No, y en ese sentido también se agradece la honestidad también de, en esos procesos, rodearte de aquellos que sí que vienen de esas otras disciplinas en las que te sumerges. Claro. Y eso creo que es una constante en tu trabajo en la que siempre estás colaborando con esas personas idóneas para llevarte de la mano o para llevaros mutuamente de la mano hacia, hacia otros horizontes, ¿no? En cada caso, me imagino. Sí, saber rodearse es muy importante. Eso lo he aprendido muchísimo en algunas prácticas de arte contemporáneo, del arte contemporáneo, sobre todo plástica, ¿no? Museística, instalativas, pero también lo he aprendido mucho en el arte de escénicas, ¿no? O sea, el saber crear un buen equipo. Eso es muy, muy importante. Por eso la cosa esta del artista en primera línea y la originalidad y la composición personal de la obra, pues eso tampoco son discursos que uno queda apoyado porque entiendo que es un equipo, a partir de ahí una lógica jerárquica, ¿no? Y de mandatos, de poderes, ¿no? De intereses, pero más allá de eso, el generar un buen equipo, saber cómo armar un buen equipo, esto ya sea el paradigma o hasta de una empresa, diríamos, creo que es lo más fructífero, lo más fructífero, sin duda alguna. Sí, pues supongo que hay un componente de negociación, de diálogo, de ceder ante tus propias ideas preconcebidas con una realidad que te aplasta, de repente ya no es estéreo, son 16 canales, ese tipo de situaciones, ¿no? Sí, superar prejuicios, claro, superar prejuicios, superar miedos, y esos miedos te vienen, lógicamente, de la inseguridad, del no conocimiento, pero para mí eso precisamente ha sido siempre una perspectiva liberadora, mucho más que me ha bloqueado, ¿no? Es todo lo contrario. Me ha animado a juntarme con gente que ha aprendido muchísimo, claro, que ha sigo aprendiendo, eso para mí es un valor que cuando veo a un artista que lo hace, creo que es de valorar, ¿no? Es honorífico. Sí, siguiendo con esta cuestión de estos trabajos en los que estás inmerso, y además parece que es como la tónica ahora con Niño de Elche es la de que esté trabajando, involucrado en proyectos en los que hay muchos focos o la temática es hasta incluso rizomática. Quería hablar un poquito acerca de Vigilia del Sueño, este proyecto que has estado trabajando junto a Juan López, conocido y amigo común, en Almedinilla, en Córdoba, y que se ha cristalizado en otro disco en Vigilinilo, que curiosamente solo se puede adquirir en la Villa Romana del Ruedo, que es en torno a donde gira todo este proyecto, ¿no? Sí, Juan me llamó para hacer una intervención en aquel pueblo, y bueno, como el encuentro se llama El Vuelo de Hipnos, va sobre el dios del sueño, una figura que se encontró en aquella vía romana, pues bueno, entendí que tenía que hacer una especie de paseo por el pueblo en cuatro o cinco, diríamos, localizaciones que a mi mente deshaban para poder desarrollar diferentes discursos, y la última localización era, dentro de mis propuestas, era hacer un concierto nocturno dentro de la vía romana, esta cosa de dormir, el sueño y tal, y que duró unas ocho horas, ocho o nueve horas, ¿sí? Entonces, bueno, ahí invité a Miguel Álvarez Fernández, invité a Raúl Cantizano, a ese concierto, a Juan Andrés Beato, ¿no? Y la gente podía dormir en la vía romana y podía despertar en la vía romana, mientras nosotros hicimos un concierto, pues, con muchísimos viajes, ¿no? Muchísima estética y forma de afrontar por las diferentes horas, ¿no? del sueño, ¿no? Y yo le titulé La Vigilia del Sueño, se ha visto materializado en un vinilo que ha sido trabajado después, o sea, el vinilo no recoge lo que fue aquello, lógicamente, sino que ha sido tratado y procesado también y también se ha recogido un documental, sí. Maravilloso. Y ese disco de vinilo, como ya decíamos, tiene esta particularidad y es que habéis decidido que solo se distribuye desplazándote a ese lugar. Es una decisión de Juan López y me parece una decisión muy acertada, muy atrevida, pero también un gesto político muy interesante, ¿no? Sí. Que la gente que quiera adquirirlo tenga que visitar de una forma u otra la vía romana, ¿no? Muy bien. Eso también me entronca, porque esto comentábamos justo antes de empezar la entrevista, acerca de que, no sé si está vinculado, pero sí que hay una decisión, entiendo que personal e incluso política, del hecho de que efectivamente, aunque son extraños a día de hoy decir que un disco está publicado y que no está en plataformas digitales, resulta extraño y no debería serlo, porque durante, desde que existe el fonógrafo se han publicado discos sin Spotify. La pregunta era un poco acerca de esta cuestión en particular, porque si aquí nuestros oyentes o espectadores buscan este disco del último disco de Niño del Che, lo podéis evidentemente adquirir en tiendas, pero no podremos escuchar pequeños fragmentos en, imagino que en YouTube y en las principales plataformas, pero no el completo de esta obra y lo mismo sucederá con La Vigilia del Sueño, si no me equivoco. Ahí hay una decisión deliberada, entiendo, ¿no? Sí, entendemos que son discos que primeramente no necesitan de ese modus operandi, no lo necesitan para nada e incluso algunas veces les perjudicaría. Entonces, también es el decoro, sobre todo en el caso del disco sobre, a partir del archivo de Omar, es el decoro a una edición limitada, a la gente que adquiera un disco en edición limitada, ¿no? Tienen que tener lógicamente una deferencia, ¿no? Y en este caso la democratización de la cosa no nos servía para cuidarse de coro a las personas que tienen la confianza de comprar un disco, ¿no? Con todo lo que ellos supone casi sin escucharlo, ¿no? Entonces, ese era, estaba el ajuste político por un lado, también estaba lógicamente que el modus operandi no nos funcionaba, en un sentido tampoco comercial, y después el decoro a la gente que lo ha comprado de forma casi ciega, diríamos. Claro, supongo que implícito en ese indicar que el disco está ahí para tenerlo, tocarlo, palparlo, ponerlo en el tocadiscos y pasar eso. Entonces, hay una parte prácticamente de ritual que todos los que trabajan con vinilos la comparten, ¿no? Y ahí se une un poco también y vuelvo un poco a Valdelomar, ¿no? Porque también hay toda esta cuestión fonográfica detrás, ¿no? Sí, la fonografía fue muy importante. Es verdad que con Valdelomar hubiésemos sido conceptualmente estrictos hubiese tenido que ser editado en cassette o en bobina abierta. No, Valdelomar no le interesaba para nada. Y yo no vengo de la generación del vinilo, o sea, no es una cuestión ni nostálgica ni nada por ese estilo. Claro, entonces, pero entendíamos que el vinilo sí nos ayudaba dentro del contexto hoy en día, lógicamente contemporáneo, a darle esa categoría también diríamos performativa porque el vinilo nos ayudó a ordenar, a ordenar el disco, ¿no? En cuatro movimientos, la performatividad del vinilo, o sea, sus silencios, su forma de colocarlo, etcétera, eso también nos viene muy bien a la hora de la escucha de este trabajo, ¿no? Y después, lógicamente, el diseño del vinilo es mucho más atractivo que el de una caseta y el de un CD, claro. Fantástico. Pues, no sé, nos gusta siempre preguntar al final de estas entrevistas que hacemos acerca de a qué situaciones te estás enfrentando ahora mismo, en qué estás trabajando. Entendemos que ahora estarás muy volcado en la promoción de estos nuevos trabajos que han ido saliendo a lo largo de este, casi como a término, aunque no sabemos si va a terminar todavía esta pandemia, pero, pero nada, simplemente preguntarte qué planes tienes y qué puede y a qué nos enfrentaremos en las próximas ediciones de tu viaje creativo. Pues, llevo trabajando ya desde el agosto del año pasado, ya decidí cuál iba a ser mi nuevo trabajo discográfico y a partir de febrero de este año ya comenzamos a tener reuniones por el productor y el director artístico que he elegido para ese trabajo y que verá en el octubre de 2021. O sea, que se han sido como dos años y pico de trabajo sobre el nuevo disco. Es un disco y un espectáculo escénico, no será concierto. Después, yo estoy escribiendo, ahora he editado un libro y el próximo libro que he editado será de poesía el año que viene. También he escrito un libro sobre el flamenco, un ensayo sobre el flamenco que no sé si saldrá, no sé cuándo saldrá. Y después, para Record Store Day, estamos trabajando también un par de posibilidades de edición también de un disco limitado. Y después, el año que viene, por las circunstancias, pues, no sé por qué, pero bueno, ha surgido así, pues, sobre todo estoy muy sumergido a parte de los conciertos y los espectáculos que estoy colaborando, ¿no? Con Israel Rebar, Angélica Lee, de Los Planetas, etcétera, o mis conciertos. Sobre todo estoy haciendo música para diferentes espectáculos escénicos, tanto de danza, como de teatro, más la película que saldrá, que han hecho sobre mí, que me imagino que saldrá en febrero o marzo, y llevan rodando cinco años. O sea, bueno, sí, hay muchos proyectos siempre por ahí. Está claro que tenemos trabajo para rato, claro. Sí, y más cosas que me gustaría que salieran y que no van a poder salir, pero que yo siempre estoy sumergido en la cosa. Pero bueno, el nuevo disco, que es un espectáculo escénico, eso sí me está llevando mucho tiempo, y bueno, eso llevo desde el agosto del 2019 dándole vueltas, diríamos, y bueno, ya en enero, en un sentido así muy material, ya me meto en residencias artísticas para ya empezar a materializar lo que son todos esos materiales. A ver qué onda. Fantástico. Pues estaremos muy atentos, te veremos por aquí, por allí. Y nada, tan solo agradecerte que nos hayas prestado un rato de tu tiempo para charlar sobre todos estos materiales y sobre todo para preceder esta actuación grabada en 2020, a finales de 2020 en Tenerife, en el Festival Keroxen. No sé si quieres añadir alguna cosa más, pero... Poco más, muy agradecido, muy agradecido por la entrevista y por la cobertura. Faltaría más. Pues un placer, muchísimas gracias Paco. Vamos a escuchar este concierto y seguimos. Un abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias!